El 6, se da la partida con la baloncilla interna del grupo TV Cable y al centro de la resbalosa sale a comandar por dentro la bailarina, por fuera la engreída, ya un cuerpo, luego mi poder y está contenta que partió con ellos faltan 200 para la meta, la resbalosa adelante, por dentro la bailarina, por fuera la engreída faltan 120, la resbalosa adelante con cuerpo y medio de ventaja, en el segundo lugar por dentro la bailarina adelante la resbalosa, la bailarina medio cuerpo, la resbalosa primera la bailarina mi poder está contenta, luego la engreída y así llegaron